Como integrante de la Comisión de Legislación, estamos escuchando en el día de hoy, hemos terminado ya las primeras ponencias que han hecho los candidatos para el defensor del pueblo. Creo que celebramos este tipo de acontecimiento que se da con las medidas de seguridad que el presidente de la Cámara ha establecido para que hoy podamos escuchar las posturas y sobre todo las propuestas que tienen los diferentes candidatas y candidatos a ser defensores del pueblo de la provincia. Ahora a las 11, en minutos comenzamos con 10 postulantes más y mañana continuamos siguiendo escuchando al lado. Me parece que, como te decía, en la Casa de la Democracia poder escuchar las diferentes voces de quien por cuatro años va a ser el defensor o defensora de nuestra provincia. Destacar que, como lo decía una de las doctoras candidatas, de que han inscrito 18 mujeres, así que también, obviamente, ojalá que en el debate y el consenso la defensoría quede integrada con paridad de género.